Le estoy pegando Le estoy pegando fuerte a los canutitos Y tengo mamoneo con mi pareja Dice que cualquier día me quedo tontito Y que cuando ocupo el betún de bubea Si sigo con los canutitos le va a dar gusto Y que fuera en dos si me recomiendo un colega Y gracias al enosipo de odiarlo Y ahora puedo fumar todo lo que yo quiera Peinaba todos los días Peinaba todos los días su lanudo peludo Por más que me escupía yo la cuidaba No le faltó a más su paja y su heno Pero un día la pobre se puso mala Se me murió los brazos del mes pasado Me echó un último gargado pero sin ganas Y por eso mi pareja me abandonaba Por no haber mantenido viva la llama Me fui a conocer la nieve con dos colegas Y mientras hacíamos una ruta nos perdimos Por el piso para el helado de Gasaleno Como en la peli de Viva en los trenos vimos Caímos como en una histeria colectiva Hasta que los del Seprona nos rescataron Y como nada más tuvimos allí medio día Solamente me dio tiempo a comerme un agua Carao de delto Así es el hombre ño Disfruto acusar un búfalo y un borbón Así es el hombre ño Con los cuernos retorcido y una barba Un ser que no vale para nada Con el peso chico y la pata con solo pelleo Mi nombre es un normal Y mitad animal como Santiago Bacal Aunque tiene más cuernos ¡Gracias! ¡Gracias!